La entrega del aguinaldo a las personas pensionadas y jubiladas en los próximos días hará circularse en Nicaragua unos 48 millones de dólares. Los pensionados el mes de noviembre y el mes de diciembre es algo muy especial, muy especial porque el 30 de noviembre a más o menos unos 330 mil pensionados se nos va a aplicar el 1% de la devaluación del Córdoba que hubo de diciembre del 2022 al 30 de noviembre del 2023 y en consecuencia ahí se le va a ajustar el 1%. También inmediatamente después, en los primeros días de diciembre, sumo el 4 de diciembre, se le va a conceder el decimotercer mes o aguinaldo a los pensionados del IN. Aquí hay 330 mil pensionados, más o menos en términos globales unos 200 mil pensionados de vejez que le llaman jubilación, aproximadamente 68 mil pensiones derivadas por la muerte, ahí están las viudas, están los huérfanos, están las madres, los padres. Las fiestas navideñas y de fin de año deben ser aprovechadas para establecer estas políticas atractivas de reducción de precio o promociones para pensionados. Bien, tenemos 18 mil pensiones de invalidez, igual número de pensiones de discapacidad, luego hay aproximadamente unos 27 mil víctimas de guerra que también reciben su aguinaldo y las pensiones de gracia o pensiones no contributivas que son muy pocas, apenas unas 1.400 personas. Entonces estamos hablando en términos generales de los pensionados que administra el IN y bajo su responsabilidad de 330 mil personas que vamos a recibir, diríamos el aguinaldo el 4 de diciembre, y eso implica un monto de 48 millones de dólares. Utilizo el dólares porque es más fácil decir 48 millones que hablar de los miles de Córdoba. Entonces 48 millones de dólares que corresponden al cheque del aguinaldo. Pero también el 4 de enero le dan un segundo cheque que corresponde al pago de enero del 2024. De manera que usted pensionado va a recibir dos cheques ya ajustados con el 1%. Cuando le estén dando el cheque, el 4 de diciembre usted va a observar que su cuantilla se mejoró un poco, el 1%. Va a recibir dos cheques. ¿Cuáles son esos dos cheques? El aguinaldo que puede ser completo o puede ser proporcional. Nora González, Noticias 12.